Nos persiguen, nos acosan, nos insultan por pensar críticamente y difundirlo en las redes sociales. En Occidente, la ley protege la libertad de prensa, de expresión y de pensamiento. Sin embargo, este amparo queda en papel mojado cuando choca contra los intereses del poder. ¿Y qué es el poder en Occidente? El financiero, que tiene en sus manos la propiedad de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, justifica la censura en su lucha contra la desinformación. Sin embargo, ¿qué es desinformación para los dueños de estas plataformas? El no repetir como loros lo que ellos afirman. Por ejemplo, que Zelensky es un héroe y que Putin es un tirano. Pero la verdad es que Zelensky es un títere corrupto y que el presidente Putin está defendiendo la soberanía nacional de la Federación Rusa. Pero cuidado, eso no se puede decir que te censuran. Si demuestras con datos objetivos y análisis que la OTAN sirve a los intereses de la industria armamentística y que ni mucho menos está al servicio de la paz, de la libertad o de la democracia. Silencio, que te condenan al ostracismo. Y si los ciudadanos se levantan a protestar hartos de los precios elevados, del coste de la vida, viendo como no dejan de enviar sus gobernantes armas a Kiev, esas protestas se ocultan, se silencian. YouTube censuró más de 737.000 comentarios. Los usuarios justificaban la eliminación de los canales y de los comentarios porque, según sus políticas, eran acosantes, peligrosas y perseguían, incluso potenciaban delitos de odio y violencia. Sin embargo, el usuario al que se le había retirado la cuenta siempre puede enviar una apelación que nunca contesta. Con respecto a Meta, ¿cuántas cuentas ha eliminado Facebook? Ciertamente, esta empresa no es muy transparente con los datos, así que los únicos que tenemos se remontan a los primeros tres meses del año 2019, cuando Facebook publicó que había eliminado 2.200 millones de cuentas, según ellos, porque eran falsas. Sin embargo, un reportaje de The New York Times destapó que muchos usuarios activos se quejaban porque se habían quedado sin cuenta de un día a otro y nadie les contestaba, de nuevo, el silencio como política de empresa. Con respecto a Twitter, Elon Musk afirmó que había comprado Twitter porque sentía un aprecio patológico por la verdad y quería garantizar la libertad de expresión, quería trabajar por el periodismo global. El mayor temor de la administración Biden era que la plataforma acabase en manos de más, porque, claro, las operaciones de guerra psicológica, las manipulaciones encubiertas, las censuras, las persecuciones, podían salir a la luz. Y, claro, tanto el gobierno como sus servicios secretos, así como miembros de la prensa, estaban implicados. Finalmente, Musk reveló en los archivos Twitter muchos de los secretos que habían permanecido ocultos, como que el FBI había pagado casi 3 millones y medio de dólares para que cumpliera sus peticiones censoras. La trama afecta directamente al presidente Joe Biden, ya que puso al descubierto la verdad sobre la computadora de su hijo, Hunter Biden, que mantenía negocios con el régimen corrupto de Kiev desde que su padre era vicepresidente de Obama. No podemos olvidar que con Twitter, Elon Musk aspira a tener el control absoluto de uno de los espacios de la comunicación política y social más importante de la era contemporánea. Y justo cuando se aproximan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que, dicho sea de paso, las encuestas no parecen apoyar a Joe Biden. Pero en Occidente, las redes y los medios que se persiguen con mayor obsesión son las rusas. Y más aún se fomentó un debate cuando el premio Pulitzer, Seymour Hers, publicó su artículo acerca de la voladura del Nord Stream. Lo aberrante es que ese debate censor fue pedido y proclamado por los propios periodistas. Más de 700 bases militares estadounidenses por todo el mundo y se atreven a hablarnos acerca de lo que es mentira y lo que es verdad. Lo que estamos viviendo en Occidente es una guerra abierta por el control de la información, de la comunicación. Es un paternalismo propio de dictadores. No censuran, dicen, por incumplir las normas de la comunidad. ¿Y cuáles son esas normas? En definitiva, solamente hay una, la mentira. La mentira es la única norma y es la única causa por la que la verdad está siendo perseguida y prohibida. No le llames democracia, llámale dictadura.